Hola a todos amigos nos encontramos en un nuevo video para el canal Esta vez regresamos con nuestras historias del fútbol colombiano Ya como hemos repasado anteriormente en el canal Tales como los clásicos añejos en torneos internacionales Como le dio a la selección Colombia en las primeras jornadas de eliminatorias O simplemente como vivió el Deportivo Cali la Copa Libertadores del año 99 Recuerden que todos sus videos están en mi canal Y hoy nos tiene aquí un jugador Más exactamente un gol de ese jugador Pero antes de empezar el video vamos con el spam favorito de todo el canal Hola amigos interrumpo por un momento el video que están viendo Para contarles una pequeña cosita que encontrarán en la descripción de todos mis videos Entonces vamos a bajar hasta la descripción del video que estén viendo en el momento Obviamente le van a dar like, se van a suscribir al canal Y encontrarán en la descripción una parte que se llama el blog del fútbol colombiano Le van a dar link y los dirigirá a la siguiente página En la cual podrán encontrar todo tipo de información y columna de opinión De la mayoría de creadores de contenido del fútbol profesional colombiano Esta es una página hecha para ustedes Para que se puedan informar y leer sobre las opiniones que tenemos nosotros de diferentes temas Por ejemplo voy a entrar a la última que yo escribí Que es esta que se llama David contra Goliat Entonces cada uno puede leer y comentarnos que opinan Así que no olviden la página se llama Blogol Para que entren, la disfruten y nos cuenten que tal Nos vemos, adiós Y ya, sin más preámbulos, vamos con el video Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de este gol ¿Pero qué tiene de especial este gol? dirán muchos Pues resulta que esta anotación tiene bastante, bastante, bastante importancia e historia detrás Por ejemplo, el anotador de este gol es Anthony de Ávila Un jugador oriundo de Santa Marta que nació el 21 de diciembre de 1962 Pero el gol fue en 2009 Las cosas empiezan a tomar sentido, ¿no? El caso es que Anthony de Ávila fue y actualmente sigue siendo un ídolo total en el club América de Cali Ya que hizo parte de la institución desde muy joven Cuando fue llevado desde la costa hasta el equipo por un cazatalentos Presentado directamente al médico Gabriel Ochoa Uribe Él hizo parte de la época más grande de la América de Cali Esa época dorada que tuvo a través de la década de los 80 Más o menos comprendiendo un periodo de entre 1982 hasta el año de 1996 Eso sí, tuvo un pequeño paso por el fútbol argentino entre el año 87 y el año 88 En dicho periodo de tiempo, Anthony de Ávila conquistó bastantes récords con el equipo rojo Siendo el máximo artillero en toda la historia del club y del clásico Vallecaucano También es el jugador que más títulos ha ganado en el club americano Y han sido importantes las grandes presentaciones del equipo en Copa Libertadores Y probablemente se me escapen varios pero varios logros del jugador en el América de Cali Pero el caso es que estos son algunos de los más importantes Ya a finales de la década de los 90, el Pitufo, como era apodado Tuvo un pequeño paso por la MLS y la Liga Ecuatoriana de Fútbol Donde de hecho su paso fue bastante bueno y logró hasta ganar títulos con el club ecuatoriano Barcelona Pero ya los años no pasaban solos y a la edad de 37 años el Pitufo decide retirarse de las canchas Entonces parecía el final de una leyenda pero en realidad era así El 22 de julio del año 2009 se hacía oficial El regreso del ídolo americano Regresaba a las canchas Anthony el Pitufo de Ávila Conce el club de sus amores, el América de Cali En un mutuo acuerdo con los directivos y con el cuerpo técnico El jugador iba a jugar, por así decirlo, una temporada de despedida Ya que él no había tenido un partido de homenaje en su anterior retirada Iba a hacer un contrato por 6 meses Y claro, esto levantó bastante expectativa y críticas entre aficionados, hinchas y la prensa Y bueno, bien nos han enseñado a través del tiempo que nunca hay que subestimar a nadie Ni por sus condiciones, ni por su tamaño Ni al rival más pequeño hay que despreciarlo Y esto era algo que Anthony quería dejar claro en su regreso al fútbol Quería aportar su granito de arena a un club que en ese momento no pasaba buenos momentos Ni en lo deportivo, ni en lo financiero Pero parece que el que no entendió muy bien ese mensaje Fue él en ese entonces técnico del Deportivo Cali, José Elcheche Hernández Que una semana previa al clásico Vallecaucanos de esa temporada Declaró A mí, un viejito no me puede llegar a hacer un gol Y pues bueno, también para esa época el Cali era bastante superior al América El nómina estaba mejor situado en la tabla de posiciones Y cabe resaltar que el América en esos momentos acumulaba una racha de 8 partidos sin conocer la victoria Y esto hizo que el técnico se tuviera excesiva confianza previa al clásico Pero como sabemos, el fútbol cambia totalmente en los clásicos Un clásico hace que cambien totalmente las realidades de dos equipos Y eso es lo hermoso de los clásicos Era el minuto 38 en el primer tiempo en el clásico Vallecaucano En ese momento el Cali se encontraba con un jugador menos Ya que el defensa, Pablo Andrés Escobar, estaba fuera del campo por una situación de juego Esto hizo que un joven riflecito Andrade Mandara un centro al área para que Antonio Davila se escabullera entre la defensa Y lograra impactar un tiro con pierna izquierda venciendo al portero Cardona del Deportivo Cali Así, a la edad de 46 años ¿Escucharon bien? 46 años Antonio Davila marcaba en el clásico Vallecaucano Lo siguiente es el jugador arrodillado en el césped Con las manos levantadas al cielo Agradeciéndole la vida por poder revivir experiencias que ya parecían enterradas bastante atrás en el pasado Ese día el partido finalizó 3-1 a favor de la América de Cali Y así el equipo rojo se acordó en ese nefasto torneo del gigante que era anteriormente Una noche mágica para Antonio Davila Que como dije, a sus 46 años Se convirtió en el jugador más veterano en anotar un gol en un partido oficial del fútbol profesional colombiano Otro, otro récord para este hombre récord Y sí, ese pequeño delantero de 1.57 metros de estatura Antonio Davila se retiraría definitivamente al finalizar esa temporada Pero lo hizo en honor a su carrera Rompiendo récords Siempre siendo un hombre determinante en su equipo Y esa es la leyenda viva de la América de Cali Y ese fue el video del día de hoy Ahora quiero que me dejes acá abajo en la caja de comentarios ¿Qué opinas de Antonio Davila? ¿Acaso tuviste esa época grande de la América de Cali en los 80? ¿O ya lo conociste en el 2009 cuando se hizo su regreso a las canchas? Todo eso déjamelo allá abajo También, si tienes alguna propuesta de una historia que se pueda contar en un próximo video También es muy recibida en los comentarios Recuerda que si te gustó el video, dale like Compartirlo con todos tus amigos para que más gente conozca el contenido Que estoy haciendo Suscribirte activando la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video Y no siendo más Te agradezco mucho por estar aquí acompañándome un día más Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!